Hola, amigos, estamos acá en un nuevo programa, chicos, con el lleno de títulos de hoy. Hoy vamos a recorrer las playas de Miami. Lamentablemente hoy va a ser el último día que estemos acá, pero después vamos a volver. Vamos a ir a Los Ángeles. Sí, como escucharon, vamos a Los Ángeles. Y me parece que ya es el momento para que desearles a todos los recorridos que vamos a ir estos 23 días en Miami. En Estados Unidos. Bueno, nos quedamos en Miami, tres días que son estos tres días que nos estamos quedando. Mañana a las 5 de la mañana nos despertamos todos, vamos a ir a una ciudad. Vamos a viajar a una ciudad que va a durar 5 horas. Y ahí desde esa ciudad vamos a ir a Los Ángeles que vamos a tardar dos horas casi. Después, me parece, nos vamos en auto a Las Vegas. Después de Las Vegas nos vamos a Nueva York. Bueno, después de Nueva York volvemos al grandioso Miami, donde estamos justamente ahora. Y después, lamentablemente, volvemos a Buenos Aires. Pero bueno, qué será hacer, hay que disfrutar estos 23 días que nos quedemos acá en Estados Unidos. Estoy acá en la playa, que la verdad está muy linda playa que tiene Estados Unidos. Y bueno, después me voy a meter al mar, voy a disfrutar un poco el día. Y después vamos con la noticia del día de hoy, con lo bueno de Miami. Después le digo bien. Bueno, chicos, estamos acá en Hollywood Beach, una zona muy linda de Miami. También una zona muy pintoresca. Vos mire, ustedes miran el mar, la verdad, todo celeste. Todo pintoresco, todos hotelsitos chiquitos, no esas torres gigantes de allá al fondo. No, nada, nada, son hotelsitos chiquitos. Vos mirá la ventana en particular. Después esa casa, ese hotelsito blanco. Está todo muy lindo, muy pintoresco. Después ustedes, el gozo salvavidas, no me gustan los colores, para nada. Pero sí, es muy pintoresco allá al fondo también. Pero sí, nada, nada que ver allá. Nada, nada que ver allá. Son todo torres muy gigantes, muy altas, no. Y esa es una zona muy tranquila y bueno, nada más que decir. Lo dejo, voy a seguir disfrutando esta playa tan tranquila y hermosa. Y bueno, después seguimos. Vimos, chicos, ya no hay más nada que mostrar. Ya es todo muy lindo. Y bueno, para hacerlo más rápido, ahora mañana vamos a ir al aeropuerto de Miami y vamos a parar. Bueno, chicos, estamos acá otra vez más. Les quiero mostrar una cosa que también esto es algo bastante interesante. De Hollywood Beach. Que acá hay como una peatonal que mucha gente camina. Hay skateboard, bicicletas. Bueno, acá hay, ahí podemos ver a alguien que, tipo, está con una skateboard. Pero justo quiero filmar y nadie quiere. Ahí también hay unos joggis juegos con bicicletas. Pero sí, hay esto como una peatonal. Y mucha gente seguramente que ya jugó GTA V ya se va a acordar. Esto es como muy parecido a la playa. Que había como una peatonal. Ahí, ven. Ahí hay una chica en bicicleta. Pero sí, a ver, esto es como algo muy parecido a GTA V. O sea, Los Ángeles. Que igual para mí, esto en particular, en todos los lugares de Estados Unidos, seguramente en las playas, siempre va a tener esta peatonal. Pero sí, mucha gente, tipo, se le va a venir a la cabeza ya está GTA V esto y todo. Pero no. Igual mañana vamos a estar como dentro de GTA V. Vamos a visitar tal vez la playa, las estrellas, el cine. Todos los que tiene GTA V, vamos a ir a bicicletar. Y bueno, no, esto es una ciudad. Vos mirá, una cosa curiosa, ahí al fondo dicen no pets. O sea, no, no podemos traer perros. Después aquí hay unas cuantas reglas que ahora si quieren se las muestro. Bueno chicos, llegamos a los lugares donde sí o sí hay muchas reglas. Acá en Hollywood Beach. Acá dice, bueno, bienvenido a Hollywood Beach. No hay que traer perros. A ver, a ver, hay cosas que no entiendo. Si aquí no se puede traer. Entonces esto es lo que te aparece acá, que no se puede. O sea, es en la arena o es en las dos. O sea, en la peatonal y en la playa. Lo único que no entiendo, pero bueno. No puedes traer perros. No puedes andar en scooters. No puedes andar en skateboard. Pero sí se puede andar en bicicleta. Bastante bien. No podemos consumir alcohol. No podemos sentarnos en una mesa. No tengo ni idea por qué. No podemos hacer parrillada. Anda a saber por qué. No podemos fumar. Por supuesto que no. Te hace muy mal. Después acá hay una medida diferente. Porque en Argentina es como se usan metros. Y acá usan como FT. Que no sé. La verdad no tengo ni idea sobre esto. Estados Unidos. Pero después de como algo de metros. Como algo de metros. Cinco metros. Tenemos que. La verdad no tengo ni idea de esto. Si alguien sabe sobre esto. Ya acá lo tiene todo. Después también no podemos traer una. Un collars. Que no tengo ni idea de cómo que es. Más de 37 centímetros. Supongo. Después. Bueno. Sí. Por supuesto. Hay que tirar cosas a la basura. Eso está muy bien. Después podemos nadar. Por supuesto. Podemos bucear. No podemos usar globos. Por algo interesante. Para cuidar el marino. La bebida del mar. Todo eso. Y después también no lo podemos dar. De comer a los pájaros. No sé por qué. Porque te pueden hacer mad. Te pueden morder fuerte. O no es a ver. Pero sí. Acá está. Esto es algo bastante curioso. De Hollywood Beach. Bueno. Ahora sí. Nada más que decir. Vamos al aeropuerto. De Miami Beach. Y nos vamos directo. A los grandiosos Los Ángeles. Bueno chicos. Llegamos a Phoenix. Hicimos una parada. En esta ciudad Phoenix. Estamos en el aeropuerto. Vamos a tener un tiempo. De tres horas. Y ahí vamos a tomarnos. Un vuelo de una hora y media. Llegamos a Los Ángeles. Por fin. Y bueno. Algo también. De American Airlines. Interesante. Interesante American Airlines. Que cuando entras. Te dan una toalleta. Para que vos te limpiés. O sea. Está bastante bueno. Se preocupan. Y después es lo mismo. Que no hay. No hay como pantallas. Para que vos puedas ver. Películas y todo eso. Si vos tenés. Si vos con tu celular. Tenés que conectarte al wifi. De American Airlines. Te tenés que conectar. Al wifi de American Airlines. Y después ahí tenés que copiar un link. Y lo ponés en Chrome. Y ahí podés ver todo. Todo lo que vos quieras. Y bueno. La verdad. Está bastante interesante. Y bueno. Nada más que decir. Llegamos a Los Ángeles. Chicos. No puede ser. Estamos en Los Ángeles. Y así se ve cuando robamos aviones. Por favor. Cajate. Bueno. Chicos. Acá es cuando robamos aviones en GTA V. Así se ve en la vida real. No se puede creer. Y ahí. Si me dirás. Por favor. Rashi. Hay ahí en el fondo. Un lago. Que también está en GTA V. No se puede creer chicos. Estamos en GTA V en la vida real. Chicos. No sé si se logra ver desde ahí. Si se ve. Le voy a hacer un zoom. Ahí es donde está el aeropuerto de Trevor. Chicos. Me parece. No. Me parece no. Es segurísimo. Es el aeropuerto de Trevor. Chicos. No se puede creer. A GTA V. Chicos. Ahí está el torre de Maybank. ¿Ven todas esas torres? Ahí otra vez hice otro zoom. Y ahí está la torre de Maybank. No sé. El más alto de todo el mundo. Me parece que es. La torre más alta de todo el mundo. No se puede creer. Bueno chicos. Estamos acá en Los Ángeles. Como ya les dije al principio. Ya llegamos por fin. Estamos acá. Estamos acá con la Yolina. Hola. Y bueno. Te quería preguntar. Como estás. Si estás bien. Si la estás pasando bien. Si te gusta esta ciudad. Los Ángeles. Me gusta. Pero está más aburrida. Bueno. A ver. Esto es algo que no me gustó mucho sobre el aeropuerto de Los Ángeles. Es muy apretadito. No hay muchos pasos. No hay muchas tiendas. Es como muy apretadito. Es lindo. Sí. Hay decoraciones. Comenzar. Está cheto. Pero no. A ver. Está muy apretadito. No. 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 No era lo que yo me imaginaba. Pero igual no pasa nada. También otra cosa. No se olviden de suscribirse. Dar un buen like. Compartir este video con sus amigos. Y una cosa que estamos a cuatro horas de Argentina. Entienden. De Buenos Aires. Entonces si este video lo subo muy tarde. Ahora Argentina es por eso. Chicos. Quédense tranquilos. Es porque acá en Los Ángeles. Son las cuatro de la tarde. Y allá en Argentina son las ocho. Entienden. Entonces tenemos como dos horas de diferencia. Entonces dos horas. Dos horas de diferencia. Entonces es complicado. Bueno. Nada más que decir. Vamos al departamento. Y grabar la última parte de este grandioso vlog. Chao. Y bueno chicos. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado un montón este video. No se olviden de dar un buen like. Suscribiste. Compartir este video con tus amigos. Y bueno. Mañana. O pasado mañana. Nos vemos con un nuevo video.